El alto consejero para el Magdalena Medio, Alfonso El Hachman Rique, señaló que tras la reunión de alcaldes regionales de esta sección del país, quedan varios proyectos sentados y con inmensas posibilidades de desarrollarse en los próximos meses. El Hachman Rique sostuvo que la reunión de alcaldes con el presidente de Ecopetrol deja la posibilidad de armonizar un centro de estudios universitarios regionales que tengan como sede a Barranca Bermeja y que permitan el acceso a la educación superior de los jóvenes de esta sección del país. Hay ya proyectos que tomaron un vuelo importante, el de gasificación rural en el Magdalena Medio, el tema del complejo educativo del Magdalena Medio también, que es la unificación de varias universidades públicas y algunas privadas, todo el tema de fortalecimiento del hospital regional y además estamos ya trabajando en el tema agroindustria, en el tema de frigorífico. Igualmente el alto consejero para el Magdalena Medio dijo que otros de los proyectos que quedan plasmados para la región tienen que ver con la implementación de políticas de empleo por parte de los municipios para ser articuladas con proyectos que desarrolla Ecopetrol. Finalmente sostuvo que el encuentro regional de alcaldes permitió conocer de primera mano algunas falencias que existían en municipios aledaños en cuanto a formulación de proyectos y contratación de mano de obra local.